¡Fuerte el aplauso! Acabamos de inaugurar la Fundación Pucca. Ya desde que son muy chiquitos, ya tienen herramientas que quizás vos no tuviste cuando eras más chico. ¿Podés contarme un poco sobre eso? Sin dudas, estos chicos tienen herramientas que yo cuando crecí no tenía. Yo nací en Doxu, en un barrio humilde, con mis dos viejos que laburaban. Pero bueno, por eso. Uno va aprendiendo en la vida. Y la verdad que a mí el deporte, el fútbol me ha dado muchas satisfacciones, me ha regalado tanto. Y es una manera también de cumplir el deber como ciudadano y de volver a mi país cosas que estamos necesitando. La alegría inmensa de este sueño cumplido, como decía el video que presentamos, para nuestra organización poder contar con nuestro espacio para que nuestros chicos y toda la comunidad en general de Remedio Escalada puedan tener un espacio más para practicar deporte. Donde nosotros es una herramienta fundamental de inclusión para nuestros chicos. Así que la alegría es inmensa. Toda la gente que vino, todos los amigos que nos acompañaron. Así que no podemos pedir más para este día. Hablabas recién de la inclusión, de que es un barrio con mucha necesidad. Dentro de todo, ¿hay algún otro proyecto que tengan por acá en Zona Sur? En Zona Sur, sí. La fundación trabaja cotidianamente. Tenemos uno en Mar del Plata también. Un polideportivo mucho más grande que este, que vamos a inaugurar en poco tiempo. Lo importante, poder conectarse con gente que comparta los mismos valores tuyos. Y así se pueden realizar muchas cosas importantes. A partir de hoy, abierto a toda la comunidad, acá de Lanús, de Loma de Zamora, que lo tenemos acá enfrente. Abierto a toda la comunidad y te repito, que los chicos tengan la posibilidad de disfrutar de este espacio. Lo importante es que cada uno de estos chicos pueda cumplir su sueño. Yo tuve la posibilidad y la suerte de poder cumplirlo. Ojalá que les deseo de corazón que cada uno de ellos lo puedan cumplir. La clave de todo esto, básicamente, es que Javier nunca se olvidó de dónde salió. Sí, exacto. Javier nunca se olvidó. Javier siempre está presente. Es nuestro fundador. Un ser súper comprometido. Que apenas fui a Argentina por dos días. Tiene actividades con la fundación. En Italia, continuamente generando recursos para la fundación. Para nosotros es un orgullo poder tenerlo. Creo que como argentino es un orgullo poder tener una persona que nos represente así a nivel mundial. Y ni hablar que nos represente así como lanusense, como gente de remedio escalada. Y como un lugar que lo adoptó, si bien él es de Avellaneda, pero un lugar que lo adoptó. Y en el cual él se siente muy representado. Contame un poco sobre los espacios que hay acá adentro. Vemos una cancha de fútbol, una cancha de volei, otra de básquet, una cancha de arena también. Contame un poco qué es lo que hay acá en este polideportivo. Sí, contamos con estos tres espacios, como vos dijiste. Una cancha en sintético de fútbol 5. La cancha de beach volley y beach tenis con medidas oficiales. Y beach soccer, que no tenemos medida oficial, pero se puede utilizar también para hacerlo de forma recreativa. Y adentro tenemos el gimnasio cubierto, que alberga alrededor de 400 personas. Con una tribuna, vestuarios y medidas oficiales de básquet, de babyfútbol y de volei. Así que, nada, son dos espacios para utilizar, para utilizar para los chicos, para utilizar para diferentes organizaciones que quieran venir a utilizar de las instalaciones. Así que, bueno, está a disposición de la comunidad en general.